Hola a todos mis pelones, mis amantes del pelo y mis wig lovers ¿Qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal Bueno, hoy tenemos otro escenario diferente ¿Qué tengo previsto hoy? Como bien dice el título, porque no nos vamos a engañar Tengo una peluca Tengo una peluca de Wigs by Y de esta vez me he pedido una peluca negra de pelo natural Que la voy a enseñar ahora mismo El tacto me ha encantado, me ha gustado muchísimo Hoy llevo el pelo recogidillo Pero bueno, más que nada porque voy a marchar y me quería poner la peluca Y digo yo, voy a aprovechar ya, les voy a enseñar rápidamente la peluca Que además la tengo que alisar Bueno, ahora os lo enseño Os voy a explicar, viene en una bolsa Viene luego la peluca que es de pelo natural Está alrededor de 150 euros o una cosa así 165, bueno no sé Os dejaré el enlace por aquí abajo en la cajita de información Y así ya, pues os quitáis de dudas Porque yo ahora exactamente no sé Trae una redecilla Trae también el papel de este para colchar más la peluca Y que no se abolle tanto Y después por dentro, ¿cómo va cosida? Pues mira, va cosida, no lleva lace front Pero de la forma que está cosida está súper bien y se ve muy muy natural Ahí la podéis ver, está súper bien cosida Va en forma de círculo El gorrincho, la parte de dentro está cosida en forma de círculo Y aparte luego tiene ajustables Aquí, aquí tiene los ajustables Para, bueno, básicamente, pues como siempre lo digo Si tienes la cabeza más pequeña, más grande que la Wicca Pues te permite ese margen de apretarla O tenerla tal cual, ¿no? O tenerla así como bien Si quieres una mayor sujección Bueno, aquí está la etiqueta Que la cortaría ahora mismo Si quieres una mayor sujección Ahí están los clips Los podéis coser alrededor de la peluca como deseéis Y ya está, pues ya tendréis una mayor sujección Aparte, ¿qué más trae? Bueno, trae un peine de estos Así Y trae también, pues dos Wiccaps Ahí están Con redecilla y en negro Y os explica cómo colocarlas Bueno Me la pongo ¿Qué? ¿A qué estamos esperando? Yo la verdad que las redecillas negras las pongo a veces Pero en este caso me voy a poner una de color natural Entonces, como ya tengo sujeta la peluca Tendría que coger Lo más cómodo es hacer unas trenzas Si tenéis el pelo Larguillo ya Pero bueno Yo aún lo tengo Como ya os expliqué en el vídeo anterior Yo lo tengo por aquí Ahora sí Tiene la forma Del... De la coleta Dios, fuera está Golpeando fuerte Que flipáis, ¿eh? Está lloviendo Que no veas Yo voy a coger en estos momentos así Lo perfecto sería Pues... Atarla muy muy bien Y girarla así Y subirla Poner todo horquillas por aquí Para sujetarla muy bien Que es lo que voy a hacer ahora mismo Bueno, cuanto mejor la sujetéis Mejor es Las cosas como son Yo lo he sujetado así más o menos Bueno, que os podéis aplicar laca y todo eso Yo para mí Prefiero una whisk up de color carne Como esta, por ejemplo Me la pongo así Por aquí Y bien por abajo Agarrando bien todos los pelillos Y ahora sí Me voy a poner la peluca Vale Allá vamos Dios mío Ya os decía yo que la tenía que alisar, ¿eh? Que la tengo que alisar Sí, 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 sí Bueno, yo me guío Por esto que sobresale aquí Estos piquitos Bueno, pues algo que coincidan En la zona de la patilla Bien La peluca estaría bien Pero sinceramente El tacto fenomenal y todo lo que queráis Pero voy a ir a alisarla Que esto básicamente no tiene nada Alisarla Entre 150 y 180 200 como mucho Eso tantearlo vosotros Pero más que nada Para no quemar el pelo Porque es una pena Empezar poquito a poco Como siempre lo aconsejo Por la zona de dentro Ir así planchándola Y después ir por toda la peluca Bueno Ahora vengo Y veréis Qué tal queda lisita Porque así No me gusta No me gusta Y bueno Así quedaría la peluca Lisita La verdad que ha quedado Súper bien No sé cómo la estaréis viendo Pero a mí Me encanta Mirad Que queda preciosa Además es de pelo natural Y ya os digo 200 grados La he planchado No sé Es que Me encanta Bueno Como la veis Ya sabéis que tengo otra De pelo sintético Pero bueno Natural me gustaba más Eso Las cosas hay que decirlas Natural Se ve con otra soltura Se ve muchísimo mejor Ya os digo De que yo ahora estoy Pues nada Haciéndome con pelucas naturales Y nada más que deciros Que próximamente Habrá un Haul de compras De bikinis Y os mando Un Besazo enorme A todos Mis pelones Mis amantes del pelo Y mis wig Lovers Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 ¡Oh!